Bueno mis cabezones, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ghostbusters para el canal Y en el vídeo de hoy traemos el tercer sneak peek Recuerdo, para que no lo sepan, de que pues yo traigo imágenes oficiales, vale Ya que esto lo logro sacar de vídeos de creadores de contenidos Donde son creadores de contenidos grandes, que lógicamente tienen acceso a este tipo de cosas Donde yo soy creador de contenidos de Supercell, pero todavía no tengo acceso a estas cosas Me encanta tener en un futuro, lógicamente, poder tener acceso a estas cosas para poder traerlos en mis picantes Pero se me ha sido imposible, igualmente ya sabéis que yo os traigo el sneak peek Ya más tarde, ya más temprano, lo intentaré traer En este caso, vuelvo a repetir, lo que os voy a enseñar sobre capturas de pantallas Con toda la información que he podido obtener, vale, de los nuevos mundos de Squashbusters Vale, esto la verdad creo que os va a volar bastante, ya que tenemos mundos nuevos como personajes nuevos Y creo que va a estar bastante, pero que bastante bien Vale, también tenemos dentro de esos mundos, por cierto, unos ciertos modificadores que ahora os iré enseñando poco a poco Aquí tenemos el primer mundo, que es el mundo desértico Donde tendríamos a Selly, tendríamos a Anita, tendríamos a Bea, tendríamos a Bo Tendríamos a Max y a la curandera, vale Como podéis ver, la verdad está bastante bien Son personajes nuevos que podemos desbloquear dentro de ese mundo, vale Estamos hablando del mundo desértico, que está bastante bien Este mundo desértico se puede desbloquear en el nivel 15, vale Dependiendo del nivel que tengáis, vais a ir desbloqueando ciertos mundos O donde pues habrá lógicamente diferentes modos Ya que también dentro de esos mundos hay como diferentes modos, diferentes mods Donde modifican el mundo Como ya sabéis, en el primer snippet que traje de Squashbusters Os enseñé los modificadores, vale Que yo a estos mods, pues los llaman modificadores de las partidas Que al fin y al cabo lo que hacen son modificar las partidas Y las serlas como más atractivas, vale Que está bastante bien Como podéis ver, ahora os lo voy a enseñar por aquí Son los primeros modificadores del mundo desértico Que tendríamos varias cositas bastante buenas Tendríamos Fantasma Real Que esto para que no lo sepa El tema del Fantasma Bueno, Aparición Real creo que se llama, ¿no? Que es el Fantasma Real por el tema del Clash Mini Pero bueno, aquí tenéis Aparición Real Que lo que hace, aparecen Fantasmas en el campo de batalla Que tú los vas matando y se unen como a tu equipo No se unen a ti, en plan, no dan vueltas contigo Pero lo que hacen es, se convierten en tu equipo Te ayudan y va por el mapa matando a la gente Si una persona lo mata Pues se vuelve como para su equipo Que la verdad está bastante bien Tenemos también los Topos Que serán como enemigos que tendríamos por el mapa Vale, serán enemigos Topos que tendríamos por el mapa Después como podéis ver tenemos el Cambiaformas Que esto lo que hace es que Si tú por ejemplo tienes el equipo entero de Nita Y pues te cambias a Call Pues todo el equipo automáticamente se cambia a Call Que está bastante bien Tenemos los cofres épicos a Go-Go Que por lo que puedo suponer como que te dan más cofres Vale, cofres más rápidos o algo así Puedo llegar a entender Y después el aluvión de botín Que lo que también entiendo es que Te dan como más botín ¿No? Que está bastante bien Sinceramente estos modificadores son bastante God Y el que más me ha molado de este mapa Sinceramente nos viene a engañar Es tanto el de Topos como el de Fantasma Literalmente considero que son Dos modos bastante, bastante buenos O dos modificadores bastante buenos Sinceramente Vamos a ir chicos con el segundo mapa O el segundo mundo Como queréis llamarlo Que sería mundo royal Aquí como podéis ver Tenemos al rey royal Tenemos a Mavis Que la verdad no lo he visto en mi vida No sé quién es Tenemos al mago Que el mago será como el mago de Clash Royale El mago de fuego Tendríamos a Pan Que está en Brawl Star Tendríamos a Mortis Que también está en Brawl Star Varios personajes como podéis ver Pues está bastante bien También tenemos al mercader Que el mercader creo que es de No me llaméis No me echéis mucha cuenta Pero creo que es de Boom Beach O me equivoco No lo sé Yo es que Boom Beach La verdad que no lo juego No tengo ni idea Pero tendríamos a Mavis Y tendríamos al mercader Vale Que son dos personajes Que no sé de dónde sale De verdad No sé de qué juego A lo mejor sale de High Day Pero es que no juego Ni High Day Ni Squad Ni Squad Bastil voy a decir Ni High Day Ni Boom Beach Entonces no lo sé De qué juego saldrá La verdad Pero es un mundo bastante bien Como podéis ver abajo Tenemos modificadores de batallas Vale Los modificadores Que lo vais a ver ahora Son los siguientes Tendríamos Cofre Trampa Cuidadito No sé a qué se refiere Por lo que puedo entender Y por la imagen que se ve Es como que te ataca O algo así Tendríamos La Super Mina de Gemas Que esto es como lo de antes Como aluvión Vale Que supongo que te dará Mucha más cantidad De cosas Tendríamos Comienza con Mega Es decir Comenzarías con un Mega Al empezar la partida Que está bastante bien Zapatillas Doradas Que esto ya lo hablamos En la anterior Snook Pick Te darían más velocidad En la partida Y por último Bicharraco Sorpresa Que es lo que estoy viendo Por ahí Ahora mismo Vale Yo estoy mirando la imagen Al mismo tiempo Que lo estoy comentando Vale Por eso me he acercado Un poquito a la pantalla Para verlo bien Que Con lo que puedo ver Son como enemigos Que te pueden ir saliendo A lo mejor Por sorpresa En el mapa O algo así Que está bastante Bastante bien Vale Estos modificadores Entrarían en Mundo Royale Vale Vuelvo a repetir Que estos modificadores Entrarían en Mundo Royale Para que no lo sepa Y este Mundo Royale Se desbloquearía Como podéis ver abajo En el nivel 35 Vale Recuerdo que Vas avanzando de nivel Y lo que vas a ir Poquito a poco Es desbloqueando Ciertos mundos Eh Donde pues Lógicamente Vas a poder jugar Ahora mi duda Es la siguiente Y quiero preguntaros A todos Vale Los que llegáis A esta parte del vídeo Y es Vale Tu llegas a Mundo Royale Mundo Desértico Tal Va subiendo Pero tu subes Y no puedes elegir el mundo Es decir Subes y te quedas en ese mundo O como funcionaría exactamente Esa es mi pregunta ¿No? Porque es algo que Me da curiosidad Me molaría Que tu pudieses cambiar el mundo Al fin y al cabo Por si te gusta jugar Tanto en un mundo Como en otro Pero la verdad Que no tengo ni idea Como va a funcionar Del todo esto Aunque También veo bien El hecho de que no te pueda cambiar Del mundo Y al fin y al cabo Oye Te has crecido tanto Es decir Tienes cierto nivel Entonces lógicamente Pues tienes que tener Un mundo diferente A X persona Ya que tu estas en un nivel Y esta persona esta en otro Ahora os voy a enseñar Lo ultimo Que bueno Pues esto lo he visto Estas cartonas de pantalla Las he conseguido Porque las he estado viendo En el sneak peek De Spook Y hay una cosa Que ha enseñado el Que no se ha dado cuenta Como podéis ver aquí Mundo tropical Esto no se que es Pero aparece Literalmente Estoy viendo ahí Al de Boom Beach Vale Por lo que podemos ver Es un tercer mundo Vale Pero no tenemos Información de este mundo Vale No tenemos información De este mundo Ya que no lo han subido Supongo que no se podrá Hasta el siguiente Si pico algo Pero como podéis ver No No han dicho nada Sobre este mundo O a lo mejor Es que este mundo Todavía no está habilitado No tengo ni idea Vale Pero es un nuevo mundo Que se llama Mundo tropical Que no se de verdad Lo que tendrá este mundo No se los modificadores Que tendrá No tengo ni idea Pero lo quería enseñar En este vídeo Ya que pues Me ha llamado bastante la atención Y he dicho Oye pues lo voy a traer Porque claro Si hay un mundo tropical Por algo será O a lo mejor Es que este mundo Aparece en un mundo tropical Pero no está limitado todavía Para ellos Para que lo traigan No lo sé La verdad Pero lo quería traer yo Al canal Así que nada chicos Espero que os haya molado Este vídeo Recuerda dejar Un pedazo de like Compartirlo con todos Vuestros amigos Si os ha ayudado Si os ha servido Este tercer slippick Del canal Recuerdo A todos los que veáis El vídeo De que si os molan No olvidéis por favor Chicos Dejar un like Compártelo con tus amigos Para que sepan Que esta nueva información De Squashbuster Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Que les agradecería muchísimo Y no cuesta nada Y nos vemos En el próximo vídeo De Squashbuster O de Brawl Stars Para el canal Adiós Adiós Adiós